A pesar de que ayer las principales plazas internacionales cerraban en zona de soporte, en algunos casos como en el SP500, perdiéndolos, hoy parece que los principales efectivos se recuperan. Vamos a analizar la situación técnica del mercado con Miguel Rodríguez Bonet, director de formaciontrading.com. Bienvenido Miguel, ¿qué tal? Hola Rocío, buenos días. Pues si le parece comencemos por los índices. Ayer teníamos salió a 35 justo cerrando en zona de soporte, esos 9.700 puntos. Al SP cerrando por debajo del primer soporte que encontraría en torno a 1.770 puntos. Hoy tenemos salió a 35. Bueno, a principio de la sesión perdiendo ese soporte, ahora recuperándolo. Al SP todavía no sabemos por qué no ha abierto Wall Street, pero ¿qué situación técnica nos deja esta entrada y salida por debajo de soporte? Bueno, hoy los futuros americanos vienen subiendo, o sea, en principio vendrían rebotando los americanos después de la caída de ayer. Y hoy lo que ha hecho el IBEX, como bien decías, es que ha venido bajando y ahora se ha dado la vuelta. Ya está subiendo en tiempo real un 0.43 y nosotros creemos que esa zona de soporte del 9.700 puede aguantar. Creemos que todavía es pronto para entrar posiciones alcistas. Esperaríamos a que rompiese por encima del 9.900 y cuando rompa por encima del 9.900, entonces sí. Otra vez yo creo que tendríamos objetivos la zona del 10.200 e incluso 10.500. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pues esperamos a que rompa esos niveles y si sigue cayendo y cae al 9.200, que podría ser la siguiente proyección por abajo en el caso de perder el 9.700, ahí compraríamos. Porque creemos que es un nivel que no va a perforar esas zonas 9.000, 9.200, que es una buena zona de compra para el medio y largo plazo. Y creemos que habría valores atractivos como BBV o Santander por debajo de 6, BBV en la zona de 8. Creemos que ahí podría ser interesante comprar para hacer cartera de medio plazo. Creemos que el 2014 será positivo. Para la renta variable y especialmente para la periférica, como viene anunciando mucha gente que nos visitáis, muchos expertos que nos visitáis. Y en el ESP, en la renta variable estadounidense, ¿qué niveles? El ESP lo vemos complicado, porque lleva 5 años subiendo, desde marzo del 2009, ya se están cumpliendo 5 años de subidas. Normalmente los ciclos suelen durar 5 años. O sea que hay que ir con cuidado, porque yo creo que todavía queda recorrido a la alza, pero con cuidado. Ahora todo el mundo está muy emocionado porque la bolsa va muy bien y cuando todo el mundo está muy alcista, al final se pegan batacazos fuertes. Creo todavía que tienen que subir un poco más, vamos a intentar aprovechar esta subida, pero con cuidado porque yo creo que el año que viene o así podemos ver caídas fuertes. Ojo con la extrema complacencia, ¿no? Exacto. Sí, siempre hay que tener cuidado con eso. Pues vamos a hablar de BBVA y Santander, ya que usted lo comentaba, que pueden ser dos buenas oportunidades para invertir. Si finalmente el IBEX 35 no cae a esos 9.200 puntos, ¿cogería a BBVA y a Santander en los niveles actuales? Nosotros, el terreno pasado, vimos señal de apoyo en el IBEX, en la zona esa de 9.700, y hemos entrado en BBVA, en la zona de 8.70, hemos entrado con una pequeña parte. ¿Qué estamos haciendo? Guardar liquidez para, por si caen, volver a comprar en la zona de 9.000, 9.200, si llegasen a esos niveles. ¿Que no caen a esos niveles? Perfecto. Estamos con una pequeña parte, suben y si superan el 9.900, añadiríamos posiciones. Entonces, colocaríamos ya esto por debajo de 9.400, 9.500, y intentaríamos subirlo otra vez a máximos. Pero aquí lo tenemos, por ejemplo, en el gráfico, BBVA y Santander. Aquí tenemos BBVA. Aquí lo tenemos dibujado. Si rompe esta línea, para mí es compra. Si rompe la zona del 8.80, tenemos aquí dibujado, que es compra. Ahora, de momento, va haciendo máximos decrecientes, está en el soporte, hoy lo han apoyado bien, está recuperando los niveles del viernes, pero hasta que no rompa por encima del 8.80, 8.85, no habrá escape al alfa. Entonces, hay que estar atentos a ver si se produce ese escape o no. Y en cuanto al Santander, pues la verdad que son muy parecidos, están en la misma situación. Esta es la zona de soporte, tenía dos impulsos de subida, por eso nosotros pensábamos que la bolsa en 10.400, 10.500 podía caer, porque tenía un impulso y dos impulsos. Cuando tienen dos impulsos de subida, hay que ser atentos porque normalmente giran a la baja. Ahora han girado haciendo un impulso bajista y ahora llevan como 6-7 sesiones en una zona lateral. Ahora estamos en los soportes, parece que hoy lo están sujetando, parece que el viernes lo intentamos sujetar, pero veremos, porque todavía podríamos caer a zonas de 5.80, 6. Entonces, ¿se podrían trancear posiciones alcistas por aquí? Sí, porque estamos en soporte, pero yo creo que deberíamos esperar a ver si caen hasta aquí o si rompen por encima y superan el 6.45 o 6.50. Esa es nuestra visión de mercado. Para los grandes bancos. Y para ACCIONA, porque llevaba una subida de un 7% en una semana, sin embargo, hoy es el valor más penalizado. No ha llegado a tocar los máximos de un año por esta penalización de hoy. ¿Entraría en ACCIONA? En ACCIONA nos gusta, era muy bajista hasta hace unas semanas y ha empezado a ser tendencia alcista. ¿Qué ocurre? El otro día subió un 6%, es normal que ahora también corrija. Aquí la tenemos en pantalla. Y nosotros es un valor que nos gusta. Nos gusta porque creemos que ha cambiado de tendencia, ha dejado de ser bajista para empezar a ser alcista. Hoy de momento ya se está dando, no la vuelta porque caía mucho, pero ha abierto mucho más abajo y la tenemos en los máximos del día casi. Si vemos la tendencia de largo plazo, vemos que es una tendencia totalmente bajista. Pero aquí en esta zona de 40 parece que empieza a hacer un suelo, un suelo de largo plazo. Y esto podría girar. Y yo creo que la veremos en zonas de 50 o 55 euros en el corto plazo. Colocaríamos un stock por debajo de esta línea y siempre que esté por encima de esta línea mantendríamos posiciones alcistas. Y hoy yo creo que es una buena oportunidad para tantear posiciones alcistas, puesto que estamos otra vez de nuevo en soportes. ¿Por dónde pasa esa línea donde pondría usted el stock? Por 45 euros. La línea pasa por 45, el stock habría que ponerle un pelín más abajo, dando siempre un pequeño filtro. Si hacemos Fibonacci, desde estos mínimos hasta los máximos de ayer, pues pasaría por 42,67 el nivel. Pues yo creo que en esa zona, 42, 43 debería estar el stock. Y los objetivos estarían aquí en la zona de 55, 60, volviendo al origen de los máximos de enero del 2013. Y retomemos el sector bancario, porque lo que llevamos de año, los mejores valores del sector bancario no han sido los grandes, que acabamos de comentar han sido, por ejemplo, Popular o CaixaBank. ¿Entrarían algún banco mediano? A nosotros nos gusta, siempre que venimos aquí lo decimos, Bank Inter, nos gustaba mucho, ha subido, ya lo tenemos en un buen nivel. Ahora yo creo que hay que esperar, porque ya están muy arriba, han subido mucho, yo creo que habría que esperar alguna corrección para volver a entrar, o bien si se superan los 9.900. Nosotros entraríamos en bancos sin problema si se superan los 9.900. Es un poco la idea general que hemos dicho del IBEX, pero con los bancos. Al final son los bancos los que mueven el mercado, sobre todo BBV Santander, y cuando suben el IBEX fuerte, lo suben con los bancos. Cuando lo bajan fuerte, lo bajan con los bancos. Entonces hay que esperar, 9.900 por arriba compraríamos, y si hay caídas al 9.200, 9.300, 9.400, también empezaríamos a pensar en tantear posiciones. ¿Y comprarían también un blue chip como Telefónica, porque está jugándose el mínimo de diciembre actualmente? Telefónica está muy flojita, muy flojita. Yo creo que hay mejores oportunidades que Telefónica. De momento yo creo que están utilizando el de termómetro para parar el IBEX, pero ha caído muy fuerte y está ahí en la zona de soporte del 11, 11.20. Y hasta que no rompa el 11.50, para mí Telefónica no hay ni tocarla. Nos olvidamos de ella de momento. Pues entonces, ¿en qué valor nos fijamos? A nosotros nos gusta mucho Adidas. Adidas en el mercado alemán, lo podemos poner en el gráfico. Nosotros entramos ayer y hoy parece que está recuperando algo y creemos que es un valor que le ha castigado demasiado y creemos que tiene recorrido hasta la zona 86, 88. Ahora mismo cotizan 82. Nosotros entramos ayer en estas zonas de 82 más o menos. Hoy ha caído un poquito, pero ya se ha dado la vuelta y creemos que lleva mucha caída y que ahora el recorrido debería llegar aquí, al 86, 88. Así que entraríamos en Adidas con stop en 78 más o menos. Pues nos quedamos con esta recomendación. Miguel Rodríguez Bonet, director de FormacionTrading.com. Muchas gracias y hasta la próxima. A vosotros, muchas gracias. Y ustedes recuerden que pueden ser informados de la actualidad económica en nuestra web, estrategiasdeinversión.com.